La historia de Don Hermilio ha conquistado corazones, los corazones de los morelenses principalmente. Esto va a mostrar su apoyo desde Jojutla a su nieto que va a participar en las Olimpiadas de Tokio 2020. Es el triatleta Irving Pérez quien ya ha participado en estos Juegos Olímpicos en Brasil del 2016 y ahora va a representar nuevamente a México en la disciplina de triatlón, esto con todo el apoyo de su familia, pero bueno, en especial de su abuelo. La foto, la foto ya comenzó a circular desde el pasado fin de semana a través de redes sociales, ya se volvió viral, ahí la tiene usted. Incluso el mismo presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, pues ha mandado sus buenos deseos, ha deseado el campeonato para el morelense. Éxito, éxito a Irving y un orgullo morelense, hay un aplauso desde el foro de 24 Morelos. También todo el apoyo, nos sumamos a este reconocimiento y bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes de el desempeño que tenga este morelense allá en Tokio, en las Olimpiadas. Faltan cinco días y bueno, por supuesto aquí en 24 Morelos le vamos a estar compartiendo detalle a detalle, el minuto a minuto que es lo que va a haber en esta justa deportiva y a través de nuestros espacios de deportes con nuestros queridos, nuestros queridos Emanuel e Irving Villalobos. Por supuesto le vamos a estar dando toda esta cobertura, el minuto a minuto de las Olimpiadas. Suerte, suerte a Irving en esta justa deportiva y sí, por supuesto que nos sumamos. Y claro que nos robó el corazón al abuelito de este triatleta, perdón, que pues bueno, va a estar participando y que así lo mostró desde su puesto, desde su puesto tiene un puesto ahí en el mercado de Jojutla. Pues ahí colocó este letrero dándole ánimos, mostrándole el apoyo y que le insisto, lo replicamos todos los morelenses. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo que un paisano esté participando en esta importante justa deportiva! Y por supuesto que también ahí nuestro reconocimiento, nuestros aplausos nuevamente desde aquí, desde el foro. Todo, todo, todo el éxito para Irving y ya, ya estaremos dando cuenta qué resultados habrá. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.